¿Por qué se le iba a vender? ¿Pero tú admitiste haber cogido la silla? ¿Pero admitiste haberte robado la silla? No, yo no me la he robado ¿Cuál es la verdad? La verdad es que él la llevó a la propiedad a mí y la hallaron a la propiedad a mí ¿Él conscientemente te la vendió que la has robado? No, ¿cómo te digo? Yo me escondí en mi casa, yo tengo un talla antes ¿Él roba? ¿Él tiene algún vicio? No, ninguno ¿Él te dice que diga la verdad como que tú te la robaste? Que la vendían a mí fue El señor te dice que tú te impuesto a robarle a él Yo 1500 pesos El compañero tuyo dice que hable la verdad ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad? Diga, tú dijiste que dijera la verdad ahora, habla que está la cámara aquí Él sabe quién soy yo ¿De él? ¿Qué lo tienes que decir? No, no, mira, yo en ningún momento le ofrecio ningún tipo de dinero ¿Cómo la silla llegan a tu casa entonces? Yo me acosté y... Lo voy a grabar más El nombre es tuyo Coge esa rubio Y el tuyo Aguanta Esta es la sota tibujo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!